Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Farfeloo, yo soy Jim, en esta ocasión estamos en otro background pero vamos a hacer la misma actividad que hemos estado haciendo con los capítulos, las recapitulaciones del concurso Next Top Upside. En esta ocasión estoy muy contenta porque vamos a recapitular el episodio de Pit. Ustedes ya conocen a Pit, Pit es uno de mis mejores amigos, es un diseñador increíble, lo admiro muchísimo, está en mi top de diseñadores que más admiro y que de verdad me encantan y me encanta su estética y me encanta su forma de trabajo. No es porque sea mi amigo, yo sé que muchos es como, ay, es que es tu amigo y tú lo ves como... O sea, no, esto es real, o sea, yo no les estoy diciendo mentiras, realmente lo admiro muchísimo. Creo que es una persona con un talento nato que es muy difícil encontrar hoy en día a una persona que de instancia, de primera digas, esta persona nació para hacer esto y yo creo fervientemente que Pit nació para esto. Entonces, Peter y yo nos conocimos en la universidad y tenemos... Justo en la universidad no éramos tan cercanos, de hecho nos llevábamos bien, teníamos una relación cordial, pero cada quien tenía como un grupo de amigos, no nos juntábamos, que es como lo que lo que se suele decir, no nos juntábamos, pero éste sí, éramos como cuatachos y jijijijajaja, hasta que salimos de la universidad y como que la vida o el destino, no sé cómo decirles, como que nos reunió y creo que de nuestra generación somos los únicos dos que seguimos como por el camino del emprendimiento en cuanto a ropa específicamente. Tenemos otros amigos que hacen accesorios, otros amigos que entraron a editorial, otros amigos que entraron a empresas, pero en cuanto a emprendimiento como tal de una marca de ropa, según yo, y Pit no me dejara mentir o me sacara del error, los dos que emprendimos en ropa fuimos él y yo, entonces nos topábamos en bazares y entonces como que la vida y todo esto nos llevó a fraternizar un poco más y nos hicimos grandes amigos, nos conocimos más como personas, nos conocimos más como diseñadores y nos hemos estado acompañando mucho en el camino y en el proceso de ir como desgajando un poco nuestra personalidad como diseñadores y de ir avanzando y evolucionando en nuestra estética como diseñadores y también evidentemente como personas, como seres humanos. Está muy padre, yo creo que él y yo tenemos, o sea, y los amigos que nos rodeamos en este mismo círculo tenemos valores muy similares y me encanta, me encanta que formemos parte de proyectos juntos porque me suma mucho internamente tenerlo cerca, me suma mucho y yo creo que es algo que yo les quiero dejar como mensaje que cuando elijan a sus amistades, a las personas que los rodean, que cuando dejen entrar a alguien a su vida sea alguien que a ustedes les puedan sumar algo y que les sumen porque está bien chido tener personas a tu alrededor que te suman y que les sumas y ver su evolución porque entonces cuando tienes un triunfo o cuando ellos triunfan sientes bien chido, eso me pasa con Peter. Y ahora que estamos en este concurso juntos cuando vi su capítulo me sentí muy emocionada y el resultado, o sea, es que no pueden imaginarse el resultado de verdad. Para mí él ya ganó. Vamos a ver el episodio, vamos a ver el capítulo. Otra cosa que les quería comentar Angelina comenta en este capítulo que pueden meterse a las configuraciones para ponerle subtítulos a los episodios o sea, como para verlos, mi dedo sin pintura, como para verlos directamente en el canal de Blueprint DIY con subtítulos, lo cual está bien chido porque tiene subtítulos para otros idiomas entonces yo les recomiendo que si ya como de pila van a ver este episodio también entran a ver el episodio original en el canal de Blueprint DIY y lo vean con subtítulos para que aparte de que aquí estamos chismeando como con la retroalimentación de lo que pasa en el episodio, también vean el original completo en el canal de Angelina entonces vamos a empezar, vamos a hablar Oh, I hate cutting, that's the thing that I hate the most You took denim to a whole new level Welcome to episode 3 of Next Top of Signer Hi, I'm Helen I'm Peter I'm Valerie From Caracas, Venezuela San Francisco, California Mexico City Johannesburg, South Africa Detroit What up, oh And I am I'm And I I'm The Next Top of Signer And this season is all about denim Let's do this So make sure you subscribe Siempre que me veo ahí digo que oso Ya vimos el episodio pasado a Toni Toni, te amo One obstacle Oh, I'm gonna finish out five after another obstacle Earth, mine, needle And vanish, smell, me see No puedo, Toni But We're back in North America to meet Peter He's from Mexico City So Para todos los derechos Hispanohablantes Versión el botón de configuración Ahí está lo que les digo Para todos los hispanohablantes Abajo sus titulos Entonces Puedes elegir español Español pero 30 años de méxico nació y creció hace algunos años empezó sus hermanos sus papás trabajan en ciencias ambos y su hermana es abogada que saludos a su hermana cuando terminó la prepa su primera opción fue arquitectura y si estudió arquitectura aquí pita está platicando algo del ambiente competitivo de la universidad lo cual es true nos hacían jurados internos y teníamos que competir entre nosotros para ganar una calificación entonces el ambiente era un poco tenso honestamente no era el mejor según yo como para el desarrollo de pensar un poco más psicológicamente para el desarrollo de personas que están como participando en esto porque la moda es como siempre se los digo la moda es muy subjetiva y es lo que está contando ahorita cada semestre tenemos que hacer una pequeña colección y todos eran calificados del 1 al 1 yo siempre el 1000 por supuesto todos necesitábamos ser los mejores sus más grandes soportes su familia y su hermana su hermana es un sol voy a hacer un pequeño paréntesis también para agradecer a su papá porque su papá también siempre que tenemos alguna cosa de eventos su papá nos da ray nos lleva nos ayuda o sea familia de peter amor es igual amor igual que peter y su hermana en todo le ayuda que es como mi hermana también se pone la ropa le toma fotos en todo no está diciendo palabras bonitas de su hermano tiene muy buenos amigos ah yo los conozco ya no cuando estaba en la universidad que estaba vendiendo mi hermana mi hermana Jimena va a estar ahí dice que voy a estar ahí porque también lo divertido es que Jimena es una de mis hermana ah estaba diciendo que yo era una amiga no me iba ¿qué te denunció? hola ahí estoy y estamos en contacto mucho tiempo si es verdad hacemos muchas videollamadas ahora con la pandemia no nos hemos seguido dice Angelina que ya no tenía idea que éramos amigos y que le parece muy loco que los dos hayamos quedado dentro de la competición a mí también me parece muy loco dice que empezó a hacer upcycling porque le metieron esta idea a dos de sus amigas es que Pete es muy así como de muy eco consciente es que no sé si existe esa palabra pero muy consciente ecológicamente en las cosas que fabrica y que crea entonces yo creo que el upcycling le cayó perfecto porque estaba experimentando como maneras de encontrar cómo hacer ropa con menos desperdicio y también utilizar tintes naturales y todas estas cosas entonces el upcycling fue como yo creo que le llegó a la vida porque lo tenía que conocer más bien yo creo que ya lo hacía y no sabía que se llamaba upcycling desde cuando empezó con esto de la ropa entonces dos amigas se lo enseñaron y ahora está platicando justamente esa travesía como de cómo descubre el upcycling tenemos que ser responsables porque somos una industria muy contaminante el nombre de su marca es Peter Wasp entren a su página a su Instagram y chequen la ropa, está muy chida traería en la mañana mi abriguito yo creo que Peter Wasp me lo quiere y ahí estoy yo, no me había visto pero no solo eso hola Peter está listo y listo estoy muy listo tengo aquí mis piezas para enseñarte cuáles voy a transformar y vamos a mostrar a todos lo que tengo es que tengo dos jeans casi tiene puros jeans que voy a pedir un trozo y también tengo hechos de zapatos de todos los proyectos que solo tengo como un pequeño piezo de fron tiene el cachito que tiene jeans completos y aquí tengo uno que voy a usar de otro proyecto de zapatos pero tengo una gran selección de old jeans entonces, ¿tienes los todos de tu wardrobe? sí, algunos de ellos son de mi hija y algunos de ellos son de mi hija dice que no serán de él y de su hermano por favor, ¿puedes darme unos jeans? perfecto 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 entonces, ¿qué planas para hacer todos esos jeans? utilidades ok, estoy pensando de una bomber jacket para que tu también sea un balcador y nos vamos a체 ampar for plugins para que las luz revuege yo creo que usar con una bomber jacket Es una virgen que eso tiene una tramera que de una promoción que solamente relajar así con un personal Le gusta hacer cosas como con una cosa utilitaria, como que no sean solamente algo de vestir. Le gusta hacer cosas que tengan una utilidad aparte de ser usadas, como ropa nada más. Le está preguntando qué piensa que va a tener para el miércoles. Dice que es lo que sea, algo. No sabe si quiere meter textura. Este clorado. Va a hacer unas pruebas y luego va a ver. Si quiere hacer un poco de experimentación antes. ¿Estás listo para empezar? Estoy listo. En tus marcas, listos, fuera. Primer día. Eligió los jeans que iba a ocupar. Le pidió a su familia, a su hermana. Le gusta tener un mood board. Y yo estoy... Pues es que... No sé si tenga por aquí fotos, pero si tengo les voy a poner. Porque tiene una puerta en su taller. Porque entras como a su casa. Tiene unas escaleras. Y afuera de su cuarto tiene una mesa gigantesca de corte. Y atrás de la mesa gigantesca de corte tiene una puerta donde hace como sus mood boards. Yo no trabajo con mood boards. Me encantaría porque me parecen súper bonitos. Pero mi cerebro no funciona así. Entonces me encanta ir a la casa de Peter. Porque siempre que entro como que siento la vibra, el mood de... Aquí hay alguien que trabaja en la industria creativa. ¿Sabes? Se siente. O sea, sientes como... Entra así la ropa, los racks, los maniquíes. Y luego tiene como un montón de muebles con libros. Y luego tiene una puerta con un mood board gigantesco que está a la vista. Que puedes ver todo así. Donde se está inspirando de lo que está haciendo. Está muy cool. Bueno, y ahorita nos está explicando todo eso. Que le gusta hacer mood boards. Y que ahorita creo que está así dibujando el diseño. Quiere hacer algo multifuncional. Y él sí hace sketches, por ejemplo. Esa es su mesa. Y ahí está el mueble que les digo. Me encanta eso. Hace los patrones. Es lo que está contando. Que pone como las cositas que le gusta guardar. O sea, como para tener la medida exacta de lo que quiere guardar en cada bolsita. Le tomó dos o tres días. O sea, como entender qué quería. Pero vean como patrona. O sea, con qué facilidad patrona. Cuando vean mi video van a ver como yo patrono todo en el piso. Y vean ese proceso. Cloró los jeans. Y me dijo que se había quemado. Se quemó la manita. Pero creo que cuando los estaba pintando. Los está clorando. Está aventando como el clorito. Con una especie de tie-dye. Haciéndolos. Este pichu, pichu, pichu. Así. A ver cómo funcionaba. El clorado en cada textura. Me encanta. Vean eso. Es que a mí hasta sí me gusta. Me parece como acid wash. Y luego los tiño. Con colores diferentes. Miren, aquí está teñiendo con color rosita. Amarillo. Dijo que tuvo que teñir las cosas dos veces. Porque la mezclilla absorbe muy rápido el agua. Uy, se quemó su manita. Ahí es donde está quemado. No sabía todavía que quería. Para este entonces. Pero ya lo había. Ya lo había pintado. Entonces pues digitalizó su diseño. Guau. Qué profesional. Y empezó a poner como cachos de la mezclilla. Para ver cómo le gustaría. La mezcla de colores. Güey. Y esa es la versión final de lo que le gustó. Y es lo que está diciendo Angelina. Ahorita ya va a ser miércoles. Vamos a tener la junta. Ahí tiene mucho trabajo y no ha cosido nada. Y realmente le preocupa si lo va a acabar. Le pregunta. ¿Cómo estás? Vamos a la mitad. Y le dice que está en el inicio. Pero Peter cose. Como flash gordón. O sea. Si yo le digo a Peter ahorita. Me gusta tu chamarra. Me haces una para mañana. Mañana en la tarde la tiene. Cose rapidísimo. Y patrona rapidísimo. Trabaja muy rápido. Dice que le hubiera gustado deshacerlos antes de teñirlos. Porque se le complicó más hacerlo así. Supongo que porque absorbe un poco más. Quiero pensar. Con mucha tela. Le está preguntando si. O sea. ¿Estás consciente que estamos en miércoles carnal? Le preguntó que si alguna vez en su vida dijo como. Ya no quiero hacer moda nunca más. Y dice que sí. Dice que empezó la marca en 2017 o 2018. Y renunció a su trabajo en ese año. Estaba trabajando con la marca. Que quiero saber cuál fue. Y llegó a un punto donde estaba peleando con alguien. Que no estaba haciendo su trabajo. O sea. Se volvió un ambiente muy frustrante. Dice que cuando renunció. O sea. Estaba muy feliz ahí. Pero pues por la frustración del ambiente laboral. Renunció. Y gracias a sus amigos. Después de que renunció. Que había dicho ya. Esto ya no me gusta. Regresó a hacer diseño. Pero por el sol. Dice que encontró una de sus clientas. Hace un año. Que le había dicho como. Ay. Es que te compré algo hace mucho. Y lo sigo usando. Y dice que eso lo motiva. Y eso sí está bien chido. Eso sí te motiva. La mera neta man. Podemos ver tu espacio. Ya lo habíamos visto. O sea. Si han visto. Los videos del canal. En el video de. La batalla de. Los pantalones. ¿Qué se llama la batalla de los pantalones? Creo que sí. Hicimos una batalla con pantalones de vestir. Y la hicimos justo en su taller. Una over. Esa no sé qué es. Esa no sé qué es. La mera neta. Cose muy rápido. Sí. Está diciendo que es muy rápido. Sí. Tienes mucho trabajo que hacer, Pete. Pero. Sé que eres profesional y que vas a lograrlo. Lo tienes bajo control. Que vas a hacer algo impresionante. No sabías lo que te esperaba Angelina. Porque realmente sí. Muy impresionante. Empezó a cortar. Me pasó justo exactamente lo mismo, Peter. Que no cabían las piezas en un solo lienzo. Y tuve que coserlas. Sí. Eso es más trabajo todavía. Amo que su maquinita tiene un montón de cosas. Dice que odia cortar. Es estresante porque si no cortas las cosas bien. Tienes que volverlas a cortar. Ay. Ahí en el back estoy yo con mi hermana. Con modografías. Cosío todo es en un día y medio. Empezó con las mangas para ver si le entraban bien al brazo. Luego hizo todo como las capitas de encima. Con las bolsitas. Con las bolsitas. Ay que bonito se ve. Se va viendo con esos colores. Yo creo que fue la mejor combinación. Qué cool quedó. Qué cool quedó. La necesito. La necesito. La necesito. La quiero ahora mismo. Y acabó. Y acabó. Y ahora. ¿Cómo fue que Peter llegó del miércoles al sábado? La votación es el 24 de abril. Que es el día que sale mi episodio. Está muy contento. Estamos listos para ver el resultado. A verlo. Vean eso. Qué... Qué... Güey. La necesito. Esas tiritas de la mochila atrás están... como amo que fantasía pero vean que chida se ve vean eso unas tiritas que se unen con las pretinas hizo las tiritas detrás para las tarjetitas y para el teléfono para atrás un ipad y un libro si le gusta que las cosas sean funcionales si tiene toda la razón su trabajo es como una mezcla de arquitectura con moda se nota un buen porque tiene un montón de estructura tiene obviamente su marca aquí todo su look completo es Peter Wasp dice que está muy emocionada y quiere verlos y dice que algo que le encanta de lo de Peter es que incorporó color y yo creo que eso es lo que le va a dar en plus en la competencia yo no creo que nadie más haya usado color creo que es el único que lo usó estoy casi segura porque no se ha visto en ninguna spin sneak peek la construcción es increíble como siempre por qué crees que la gente debe votar por ti dice que porque voten por él si les gusta lo que hizo y quiere que voten por lo que sea que se sientan conectados dice que es tímido pero lo siente por eso pero si si lo que hizo machia con su estética y les gustó voten por él güey lo amo está increíble Angelina coincido contigo es una chamarra mamaluna compartan los episodios y suscríbanse al canal de Blueprint DIY para que el 24 voten suscríbanse nos vemos el siguiente sábado a las 9 de la mañana el siguiente sábado bye güey es que vean eso es que vean eso es que no puedo oigan sin palabras sin palabras sin palabras esta chamarra está como dijo Angelina sick es otro pedo yo sabía es que mi Peter siempre me sorprende o sea lo escala lo llevo a otro nivel y en esta ocasión definitivamente lo llevo a otro nivel yo no creo honestamente que nadie haya hecho algo similar en cuanto al tratamiento de menos de la mezclilla no lo veo posible y o sea sin palabras de verdad cuando lo vi dije güey porque aparte nos habíamos visto en una videollamada justo cuando acabó la semana de la confección del proyecto porque vean que no se era una semana ni él sabía que hice yo ni yo sabía que había hecho él entonces justo platicamos y me dice este ah es que yo no te enseñe quieres que te enseñe lo que hice y le dije no pero este me dijo te puedo enseñar una partecita de algo que le puse y me enseñó los teñidos y desde que me enseñó los teñidos o sea me enseñó un cachito de teñido amarillo y un cachito de teñido rosa dije bueno esto es suficiente para volarme la peluca porque se ve tan impresionante que no se nota nada y eso es como la magia de las personas que saben hacer el upcycling que no se nota mucho de donde proviene o sea como esto que era se ve que era otra cosa pero que era ya es como pues era un pantalón de mezclilla güey como eran pantalones de mezclilla y los hiciste una chamarra que tiene como las partes que no le alcanza a diferenciar de donde provenían pero sabías que eran otra cosa y al final terminaron convirtiéndose una palabra en una chamarra chingona es todo lo que tengo que decir y le tengo que decir a Peter que lo amo mucho que lo admiro un chingo que estoy muy emocionada y que necesito esa chamarra que está increíble ahora sí eso fue todo por el episodio de hoy nos vemos para el siguiente viernes con la recapitulación del episodio de la siguiente chica que creo según yo y estoy 99% segura que es Nadia The Creator entonces nos vemos el siguiente viernes con suscríbanse al canal de Angelina los quiero nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video.